La selección del nuevo fiscal general. Hemos cuestionado y denunciado el procedimiento que se ha llevado para el cumplimiento del reglamento. A tal extremo que se ha hecho una copia del anterior reglamento para el proceso de autoridades judiciales, donde decía preselección, empezando del título y el primer artículo, el objeto, decía preselección. Es decir, ni siquiera trabajaron en una propuesta. Nosotros, los demócratas, presentamos el 18 de abril una propuesta para que pueda ponderarse el carácter de meritocracia, tener un consejo técnico acorde involucrando a la sociedad, pero, y ellos presentaron el 12 de junio. Además, un reglamento, como les digo, mal hecho. Esto nos lleva a la conclusión de que no elegiremos un fiscal general para las bolivianas y bolivianos. Esta va a ser una guerra interna por sus dos tercios entre los azules. ¿Y creen ustedes, o va a creer la población, que este régimen vista, que tiene que cuidarse, salvaguardar el tema de corrupción, va a permitir que sea transparente, que haya meritocracia? Hasta la fecha no existe uno solo anotado. Haremos el seguimiento, la fiscalización como corresponde, para poder informar a la población de quienes presentan sus papeles. El 28 culmina el plazo para la presentación de candidatos o postulantes para fiscal general. Gracias. Gracias.